Hola bebés, hola bebesonas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo videíto que la verdad nadie me pidió Pero aquí estoy, este, haciéndoles este videíto que la verdad nadie me pidió Pues este videíto son 50 cosas sobre mí Y van a decir, ay pero ya se viste ese tag del bloguero, ¿y qué tiene? ¿Qué? Ahí van a venir más cositas que a lo mejor en ese tag no vienen Entonces pues, sigan viendo amigas Y la queso Pues bueno, vamos a comenzar aquí, ya anoté las 50 cosas sobre mí Que a lo mejor no sabías, pero que ya las vas a saber Bueno, vamos a empezar Pues mi nombre es Brenda Nayeli López Rivera Una cosa que no saben sobre mí amigas Es que mi mamá me cambió el apellido Yo me iba a pegar Rivera Rivera Pero, ya ni les cuento Porque me da coraje Mi fecha de nacimiento es el día 2 de abril de 1995 Nació esta bella Amargada Y mi edad, tengo 28 años amigas Ya, estoy viejita este año, si Dios quiere Cumplo 29 Tengo dos hijos Una niña, un niño, una niña de 13 Un niño de 3, ya va para 4 Mi comida favorita son Cha 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 cha, los chilaquiles Esa es mi comida favorita Estoy juntada No estoy casada ¿Y a qué me dedico? Me dedico a... Pues trabajar aquí, como ustedes saben Si no, pues ya se esperaron ¿Y piensas tener más mocos? Sí Quiero tener un tercer hijo Pero quiero que sea niña Y si no, pues no, pues ya está bien Tuve 3 novios Amigas En toda mi pinche vida Tuve nada más 3 novios Pues ya conocen a uno Que es el papá de mis hijos Jorge Y tuve otro Con el que por poco Y me casaba Pero que no fue así Gracias a Dios Y tuve otro Nada más que duró Como unos 3, 4 meses Más o menos Y pues Él es mi esposito Son 3 Nada más Mi sueño Es Casarme de blanco Amigos Este es mi gran sueño Quiero casarme de blanco Con mi pinche vestidote Bien, mi pinche gran Mi fruta favorita es ¿Qué creen? Comenten aquí abajo ¿Qué fruta creen que sea mi favorita? Mi fruta favorita es Ni yo sé cuál es mi fruta favorita Pero creo que es el durazno ¿A los cuántos años fui mamá? Fui mamá a los 15 años, amigas A los 15 años fui mamá Y tengo solamente dos hermanas Mi número favorito es El número Mi número favorito es el número 2611 Que es la fecha de nacimiento De mi hija y de mi hijo pegados 2611 Ese es mi número favorito Tengo mamá Claro que tengo mamá Si no, ¿de dónde nació esta linda amargada? Mi color favorito es el color amarillo Ese es mi color favorito Amo el color amarillo Mi día favorito de la semana Es el día Sábado Antes odiaba ese día Pero hoy lo amo ¿Cuánto peso? Peso 75 kilos No Sí, 75 kilos Y mido unos 62, amigas Mi clima favorito es el clima lluvioso El clima El clima frío Odio El calor El sol Odio sudar Odio todo eso, amigas Yo amo el clima frío Que no me gusta de mí No me gusta este dedo ¿Sí ven? Aquí no trae guñita Aquí sí trae guñita Si ven, le hace falta un pedazo de aquí Cuando era morrilla Me volé un pedazo de dedo Y ya no me Ya no me creció el dedo No me gusta ese dedo Odio ese dedo ¿Qué tipo de sangre soy? Yo soy ave negativo, amigas Comenten quién más es ave negativo Mi película favorita es Viaje al futuro Amo esa película Me considero una mujer Amargada No, no amargada, chicas Sino que Muy enojona Muy, muy enojona Soy un cerillito Así me enciendo Soy Este, mi signo zodiacal es Aries Yo soy Aries, amigas No, no tengo ningún tatuaje, chicas Ni uno Ya me voy a hacer uno aquí Ya se los estaré mostrando Mi saga favorita es Crepúsculo Todo Crepúsculo Amanecer Parte 1, parte 2 Este Eclipse Todo Toda, toda esa saga me encanta Me fascina Mi crush Mi crush Yo no sé cómo se diga Ay, me entendieron Es Má Simo De la Este Serie Película No sé Cómo le quieran decir 365 días Aquí les dejo una fotito De este hombre tan sabroso Tan delicioso Pues aquí se las dejo No me gusta el caldo de pollo, amigas Odio el caldo de pollo No soporto el caldo de pollo No soporto verlo No soporto olerlo No lo gusta No me gusta Tengo una obsesión, amigas Con las uñas de las manos, amigas Me encanta traer uñas en las manos No las soporto, eh Me gusta mucho Porque me gusta ponérmelas Me gusta traerlas dos, tres días Pero me las quito Y me vuelvo a poner otras Y así, y así, y así, y así, y así Me encanta ponerme uñas en los pies De... Pues en los pies Me gusta traer demasiado arreglados mis pies Es rara la vez que tú me ves los pies horribles, amigas Amo el picante Me fascina todo lo que tenga que ver con picante Amo la comida picante Las papitas con chile, la ramel con chile, la comida enchilosa Amo el picante Amigas, amo comer ramel Me encanta mucho todo tipo de ramel De sopa maruchan De muchísimo Me gusta mucho comer la ramel Sí tomo, amigas Tomo demasiada cerveza No es cierto Eh, ¿qué dijeron? La brenda es borracha No Pero sí tomo, amigas Y me he puesto unas Y yo digo Jamás en la vida voy a volver a probar una gotita de cerveza Pero Vuelvo a serlo ¿Fumo cigarro? ¿Ustedes qué piensan? ¿Me ven cara de que fumo? Sí, amigas Fumo cigarro Solamente mentolado Amo mis ojos Amigas Me encantan mis ojos Me gustan mis pestañas La verdad es lo que más me gusta de mí No sé ustedes Pero a mí me encantan mis ojos No me gusta Para nada Tener el pelo rizado No me gusta tener mi cabello chino Amigas Por eso casi siempre lo traigo planchadito Bueno, algunas veces ¿Verdad? Porque ahora me he vuelto media flojita Pero no me gusta mi pelo chino Tomo mucha agua, amigas Muchísima agua tomo Yo de agua a refresco prefiero agüita Este Ya sea de sabor o pues natural Pero bien helada Soy hermana de dos, amigas Tengo, como ya les había dicho Tengo dos hermanas Y soy la mayor Odio ser la mayor Me encantan los vestidos Amigas Si me han visto que yo O no sé Yo siempre que voy a ir a una fiesta Donde vaya a ir, amigas Yo casi siempre traigo vestido Nunca, casi Nunca me vas a ver con pantalón O con una mallita O con una falda Jamás Siempre con vestido Como que es obsesión, ¿no? No sé Amigas Me encantan los animales Pero más los perros Muchísimo Bueno, no los perros Las perras Tomo yo Amigas Quisiera viajar a Canadá Ay, no Ese es mi sueño frustrado Yo creo Quiero viajar a Canadá Me encantaría viajar a Canadá Amigas No sé hacer la lengua de tacorro Miren De taquito No sé hacer la lengua de tacorro Amigas Le tengo un inmenso miedo A las alturas No soporto yo subirme A un chintolo árbol Ni a una escalera Le temo las alturas En veces estoy viendo videos Y veo alto Y Uy Me da cosita Me gusta Que me reten, amigas Me encanta Siempre yo les digo a mis hermanas ¿Cuánto me das Si hago esto? No Porque ya sé que los hace O que me digan Tú no haces esto ¿Cómo que no? Me encanta hacer postres Amigas Me encanta hacer gelatinas Me encanta hacer pies Me encanta hacer pasteles Ni me salen Pero ahí ando intentando Me gusta mucho hacer postres Amigas La verdad Y la verdad No sé ni cuántos Cuántas cosas llevo Pero por último ¿Qué les puedo decir? Me gusta hacer videos No me importa Que me critiquen La verdad Me vale Amigas Y pues Estas son 50 cosas Sobre mí Comenten Si no son las 50 Y Amigas Comentenme aquí abajito Si les gustaría Que hiciera Un video Con mi hermana O con mi prima O con las dos Que sea Verdad O short ¿Cómo ven? Comentenme aquí abajito Si quieren que les haga Ese videito Amigas Y Pues muchas gracias Por haber estado aquí Y nos vemos En un siguiente videito ¡Uh!